Nací en Viña del Mar, el 8 de junio de 1910. A los 9 años murió mi padre. Viajé a París, allá terminé mis estudios. En 1933 volví a Chile. Aquí tuve un amor, mi único y verdadero amor. Él me aburrió la vida, pero nunca pude olvidarlo. Eulogio Sánchez. Sobreviví. Viajé a Argentina con Pablo Neruda. Escribí mi primer libro, La Última Niebla. Allá me casé con Jorge Larco. Pero me separé y volví a Chile. En mi vida seguí a Eulogio. Pero no quería que fuera de nadie más. Ese año, La Mortajada ganó el Premio Municipal de Literatura y Eulogio quitó los cargos. Viajé a Estados Unidos. Viajé a Estados Unidos. Me casé con Rafael. Y tuve alguna hija. Tras 30 años, murió. Y yo volví a Chile. Ahora estoy en Viña del Mar. No soy feliz. El amor de mi vida murió. Estoy sola. No soy feliz. 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 Gracias por ver el video.